Y con el Ryzen Master puesto por encima, por algún motivo no funcionan los comandos rápidos. Pero bueno, lo dejo así, pongo el OBS por encima y yo creo que ya estaría. Perfecto. La estás invocando. No, el zoom ha venido para quedarse. Lo sabéis. ¡Hostia, ha vuelto la estática! ¿La oís, no? No, no la oís porque no estáis oyendo nada, ¿verdad? ¿Estáis oyendo el juego? Bueno, pues total, voy a guardar la partida. Y voy a reiniciar la play otra vez. Bueno, voy a reiniciar el juego, yo creo que con eso valdrá. Ahora no se oye nada, o sea, ahora se oye como debería oírse. Bueno, lo miramos ahora un segundito. Porque ahora vuelvo a oír la estática. Vuelvo a oír la estática. Sí, hay estática, hay estática, hay estática. Reinicio la play, que está altísima. Otra vez, loco. Otra vez. Tiene necesidades ingentes de una si son dos. Increíble. Yo no sé qué está pasando hoy con los volúmenes, no entiendo nada, tío. No entiendo nada. Por cierto, he puesto nueva resolución y nuevos FPS. Porque rinde mucho mejor el PC. Y vosotros lo veis prácticamente igual, por no decir igual. Ya no es 1080, ahora es 936. Pero es que bajando eso y los frames a 50 en lugar de 60, el PC rinde un 25% mejor. Esto me lo dijo ayer Camacho. Yo ya había visto un vídeo sobre eso, pero se lo pregunté a él porque dije, coño, ya que estoy aquí con él en llamada, pues coméntamelo, o sea, dime la resolución porque es que no me acuerdo. Necesitamos otra vez. ¿La víctima soy yo? Manu, ¿la víctima siempre he sido yo? No sé por qué está todo tan alto, tío, no entiendo. Voy a bajaros el volumen mientras del juego porque es que si no os voy a dejar sordo. Creo que Grefus se cambia de bando. Me empieza a acosar Grefus, ¿te imaginas? Creo que lo estáis oyendo alto aún así, flipo. Sale en Prime por eso de ser de Twitch. En Prime vídeo a tope. Grefus se hace entero porque no lo quieres, ¿te imaginas? Tengo 72, vale, tengo 72. Genial. Sería un giro de guión increíble. Espera, tengo que poneros el volumen normal. Para que me digáis si se oye bien o qué. Vale, ¿se oye bien? ¿Se oye guay? La cosa concluye con que Santi sale con Manu y las Selenas entre sí. Yo salgo con Manu, ¿eh? Encantado. Me quedo con los penes. ¿Se oye guay o qué? Me ignoréis, saldo. Lente. Gracias, juacatón. Lo único que cuando yo haga esto... Por algún motivo suena súper alto. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Ayer sonaba todo perfecto. Ayer sonaba todo increíble, tío. Y hoy no hay manera. Estaba súper metida en el plot nuevo. Perdona, Juaca, tío. No te me enfades. Por ignorar tu mensaje. No, sí, de hecho. O sea, es que ha empezado a ir mal por la temperatura del PC, tío. Habéis conseguido otra batería. ¿Por qué está tan alto? Dios, vaya... Vaya puto... Vaya puto circo hoy con los volúmenes. A cambio de vuestro de nuevo, he aquí una batería. Es bueno de Carlos Sánchez de Tiembra, tío. Si me veis que miro mucho hacia allá es que tengo ahí la temperatura del PC. Como llega a 90, 100 grados, como antes, habrá que chapar. Pero vamos, ahora mismo va bastante bien. ¡Ey, Jesús, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llevamos ya un buen rato en directo, lo que pasa es que hemos tenido unos problemillas técnicos. Creo que ya están solucionados, pero vamos, no te sé decir si sí o si no, porque... Mi PC está hoy... Mi PC está hoy revoltoso, mi PC, ¿eh? Vamos a ver, si yo tengo en las opciones de sonido las voces así... ¿Por qué coño suena tanto? Eh, chicos, seguid reuniendo baterías. Son fundamentales para seguir... Pero ¿cuántas son? Pero ¿cuántas eran? ¿No eran 72? Sí, no, y es que no sé, ya me ha empezado el problema hoy, tío, y no... No sé qué coño pasa, tío. No sé qué coño pasa. No, no voy a hacer 100%, ya lo hice en su día. De hecho, mira. Esto suena altísimo también, pero es que no entiendo por qué suena tan alto, tío. Míralo. ¿Has visto? Ah, no, no lo voy a hacer otra vez. No lo voy a hacer otra vez. Eh, cabaña del sabio azul. Vamos a echar un ojo por allí a ver si... Si tenemos... Eh... Algún sitio donde comprar una esfera. Coño, ¿dónde está la puerta, tronco? Es que esto de no tener la cámara, tío. Vale, aquí el señor de esta payana. Dios mío, es que de verdad que lo estoy pasando mal hoy por el puto volumen. El... El puto PC. Y por eso... Esto es lo que os comenté ayer, Marina. Así es que en cuanto... En cuanto el PC te da un problema, tío. Se te puede complicar eh... Dos, tres días fácil. Yo espero que esto no... No vaya más allá, eh. Que sea solo... Cosa de... De hoy, de los ventiladores que están revoltosos. Y no, pues ya veré qué hago. Pero yo qué sé, tío. Yo tengo platino de... De este. Del Spiderman de Play 4. Y no sé si alguno más. Bueno, del Isaac en su día. Lo saqué tres veces. Ya sabes. Ahora estoy... Estoy en ello con el Isaac. Un poco parado porque estoy un poco cansado del juego. Pero en fin. Ahora mismo estamos en 68 grados. Que es una temperatura... Normal. Para hacer streaming y tal. Yo creo que está bien. También ten en cuenta que estamos haciendo streaming solo con la Play 4. O sea, no tengo puesto ningún juego en el PC. O sea, que yo creo que es una temperatura razonable. ¿Dónde está aquí el sabio este? La cabeza, tío. Aquí había una también, ¿no? Está subiendo algún gradito de vez en cuando. Pero bueno, es normal porque estamos haciendo el streaming. Yo qué sé. Mientras no se pase... De hecho... Sí, lo que ha enterado están a tope. No sé dónde está aquí el ídolo, tío. Llegamos a verlo si quiera. Pensé que estaba por aquí abajo, pero... De momento, no. O sea, no lo veo. Tengo que ver el último capi de Digimon. Dale, caña, tío. A mí me está dando miedo porque está subiendo ya casi a 70 grados. Y no quiero que siga subiendo, coño. Me entiendo el procesador ¿a cuánto está? Al 40%. Esto es la ciénaga. ¿Dónde coño está aquí el...? Aquí no hay cabezado esta. No hay cabezón. No hay nadie que me dé... Que quiera unas esferitas a cambio de una batería. Sí, es que antes se me ha puesto en 100 grados. Bueno, se me ha puesto en 113, de hecho. Porque no estaban... No sé qué ha pasado, que no se estaban activando los ventiladores cuando tenían que activarse. Y bien, ¿a qué esperas, eh? Aquí dentro empieza a picarme todo. Supera el tiempo del desfiladero del muerto y los dos saldremos ganando. Eh... Ya te oí. Ya le doy las esferas a esta. Vaya, qué probabilidad hay de que las ranas críen peco. Pam, 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 pam. Vaya, vaya tela, tío. Pero bueno, si se queda en 69 grados, yo... Mira, no... No hay ningún problema. Esta también vendía, ¿no? Ahora puedo volver a mi investigación. No. Ya le compré... Coño, está ahí. Ya le compré las dos también. Joder, pues, ¿dónde tengo...? Tengo que tener algún ídolo de estos con... Para comprarle, tío. No me creo que haya comprado todas, no me jodas. Eso es para allá. Pero la verdad que estoy un poco... Estoy un poco perdido ahora mismo porque... Con la mierda lo del PC, tío. Me rayo, que flipas. Se me rompe el PC y me pego un tiro. Con la otra caja no me daba problemas, tío. O sea, tenía el problema de que los botones no funcionaban bien. Pero... Más allá de eso, no había problemas. ¿Por qué habéis vuelto ya? Desde el balcón puedo ver que el lurker sigue flotando sobre el pantano. Es obvio que no habéis cumplido la misión. ¡En marcha! Elena. Sabio verde, rojo... Roca del géiser... Roca del géiser es la del principio, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, volvemos donde las arañas y hacemos otra. No leí tu mensaje. A ver si vuelve ya el extraño. Hostia, me está yendo mal el chat de Twitch. Y me da miedo, tío, porque cuando va así es que algo está pasando. Vale, creo que ya. No me he de prueba, por favor. Y su nombre es John C. Si se empieza a ver mal el stream o algo como antes, que iba a tirones, decídmelo, por fa. Lleva 90 esferas. Ah, coño, los mineros, es verdad. Es verdad, los mineros, tú. Si están aquí, además. ¿Para cuándo cena conmigo? Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. La cena. Yo iba a hacer Fall Guys después de... O sea, cuando acabamos esto y no queda mucho. Pero, viendo cómo está el PC, en cuanto acabe el juego yo creo que cortamos y ya está. ¿Esta no es una banca en el infierno al ladito? Al lado del infierno. Literalmente. Hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto, Grefo. 70 grados, ¿eh? Cuidado. Me va un poco como el culo el ordenador, ¿eh? Me va un poquito como el culo. Voy a actualizar Twitch un segundo. A ver, a 70 grados no debería ir lento por la temperatura, tío. No entiendo. De hecho, ha bajado de 70 ya. No es que me tratan mal. El no porque se le acumula. Vale, ahora va bien. Ahora va bien. Ahora sí va bien, cojones. Perdona, me dijiste a mí. Estáis en llamada, ¿verdad? No. Hostia, pues parece que estáis aquí a tope con la... No eran. Está dando la chapa esto. Sopla, si no funciona, se pasa esto. Soplamos, por ejemplo. Lo siento. Nada, está bajando, está bajando la temperatura ahora. Se ha puesto en 70 y ahora ha vuelto a 68. Lo cual quiere decir que está ahí más o menos estable. Tengo que ver qué cojones pasa con eso, pero... Pero bueno, mientras le haga un poco de chequeo y tal, no creo que haya problema. Oye, señora. Pero no eran 72. Pero no eran 72. Llevo 76, cojones. ¿Cuántas eran, tío? Me está timando la Kira esta, la Kira. Kira, Kira, Kira. Serán las que ya Kira. Ah, como su nombre. Lo pillas. Juraría que me dijeron que era el 72, ¿eh? Qué malo, por Dios. Malísimo, tío. Malísimo, ya. Es lo que hay, tío. Estoy... Estoy rayado hoy. Estoy rayado. La cosa es que hoy los sonidos se oyen como muy alto, también. Se oye la alerta de antes casi me deja sordo. Que la he lanzado yo, además. Pero no sé, están pasando cosas muy raras, tío, con el sonido. Mierda de chiste. Ese mismo. Ese mismo, tío. Ah, está aquí. Si está aquí es que tengo baterías, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Eso, y vamos para adelante. Pero el escudo también tiene sus límites. Surprise, motherfucker. Está como mi ordenador, el... El zoomer, tío. Está como mi PC. El calor. ¿Qué? ¿El zoomer? ¿Eh? ¿Y nosotros qué? ¿No crees que podríamos encontrar un camino más seguro para llegar a la ciudadela de Gol? Escuchad, he soltado más globos refrigerantes en el conducto. Los podéis usar para mantener baja la temperatura. Y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del Sabio Amarillo. Contamos con vosotros. Va para allá. Paso de dar más vueltas por esta zona, tío. Ahí va. Vaya, he fallado ahí. Unas cuantas, tío. Si pillo las siete moscas ya lo siento porque aquí la... la batería salta automáticamente. Y ahora yo oigo el juego bajo, tío. No sé si es cosa mía, ¿qué? Probablemente. La puerta está abierta, vámonos. Qué fuerte. Está al otro lado, ¿verdad? Justo donde estaba yo. Ahí está. 70 grados. Yo aquí revisando las temperaturas de muchas cosas a la vez. Está mi ordenador, está el zoomer, está todo. Ahora leo un segundito. No me da la vida para tanto con el estrés que me ha dejado la mierda esta, tío, del PC. ¡No! Va a ser un volcán normal que suba la temperatura. Ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería hacer ese chiste, ¿eh? Compañero. Hola, ¿me haces zoom? Ya te he hecho uno, Elena. Por favor. Tengo que ver porque mi ordenador normalmente estaba en 40 grados o así. 45, 46 grados. Sin hacer nada en reposo. Si bajo a eso cuando deje de hacer cosas no debería haber problema al principio. no llego, así llego. Me paso. ¡Aaah! las que van por COVID-19 son dos disparos además al lado amarillo. Y yo. ¡Tío, que me voy! Ahí está. Es con el disco a la tope, ¿eh? Lo voy a... Algo he visto. Yo aquí me conformo con pasar la zona ya, tío. Si solo quiero llegar al final. No porque no me guste el juego, sino porque tela. La batería. Lo siento. Hay personas siendo todos streamers y no sé de videojuegos nunca llegar a ser como ustedes. Terrible. Terrible. ¿Dónde está el viejo bajito, verde y arrugado? Es espantoso. Mi padre ha desaparecido. Es posible que Gol y Maya lo hayan raptado a él también. Relájate, cielo. Tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Los batallones de Lurker siguen multiplicándose. Han raptado a los sabios. Gol y Maya han juntado suficiente eco para llevar a cabo su espantoso plan y para detenerlos tendréis que luchar para abriros paso por su ciudadela. Ah, sí. Eso. Lo resume todo. Tenéis que rescatar a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Marina. Tened cuidado. Por favor. Sí, sí. Lo tendremos. Hay que hacer otra zona o era ya. Esto ya era el final, ¿no? No, no, sí. Me ha hecho muchas gracias. Pues, macho, se me ha cortado el directo a media hora del puto final, tío. Hostia, no. Todavía no es el final. Hostia, me acabo de acordar. Que tengo que liberar a todos. ¿Por qué se me ha quitado? Que han combinado los restos útiles de un robot precursor con artefactos recogidos por aquí y allá. ¿Por qué se oye tan alta las cinemáticas? No lo entiendo. abólicos de su cosecha creando la única cosa capaz de abrir los hilos de eco oscuro. Si lográis liberarnos a los cuatro usaremos nuestros poderes combinados para romper el escudo de fuerza que rodea al robot antes de que lo use para destruir el mundo. Vamos para allá. Ya realmente lo de pillar baterías es como muy irrelevante, ¿no? Hostia, aquí había uno uno de estos que era jodidillo, ¿verdad? A esto vuelve a sacar esto, ok. Creo recordar... Joder. Creo recordar que uno de estos era jodidillo, tío. O yo lo recuerdo así. Nunca falté, respeto y no quiero que se... Increíble. Es fatal, ¿eh? Estáis terriblemente fatal. Vale. Verde. Azul. Normal. Y llegamos. Por un pelo, pero llegamos. La echan... Sí, sí, la echan totalmente de menos, ¿eh? Increíble. A este paso, tío. Porque me harina los mods y no ya lo había desbaneado. Increíble. Vale, ¿ahora qué? Au, medio. En serio. No, se va. Se me va en la cara. Bueno, llego, tío. Cojones. Esa manera de escribir. Ya veo. Ya veo que no lo vais a olvidar, por todo. Las amistades, tío. Las amistades forjadas. No llego ni de coña. Uf. Pensé que no llegaba, tío. Oye, oye. No te me caigas por el donut, cabrón. Es que no sean de la que no te separe, tío. Vaya tela, tío. Estáis terriblemente fatal de la cabeza. Dios, no sé cómo no me he caído ahí. Muy bien. Bien hecho, Santiago. Soy un genio, tío. Ya nos hizo un gran favor. Creo que lo tenemos que deber mucho. Es una persona cualificada. Increíble, tío. No te me caigas por el donut. Le decimos que le dé la gracia. No sé. Camacho y yo todavía estamos esperando a que nos cierren el canal, tío. Pero bueno, mientras tanto. A ver. ¿Qué vamos a hacer? No me he comido una hostia ahí de milagro. Hostia, coño. Ya basta, por Dios. Por Dios. Estoy llorando, dije. ¿Ahora no suena tan alto o es cosa mía? No, es que hablo en plural, de abogados. Joacatón. Samos tenía razón sobre vosotros. Por todos los precursor, no debemos permitir que esa aberración mecánica desate el caos. Intentaré activar el escudo creando un conducto energético entre mí y el enorme portal que hay abajo. Vale, vamos a liberar el sabio azul. Vale, vamos a liberar el sabio azul. No, no la recuerdo. ¿Por qué? Pues no lo sé por qué. Mi comunidad no es agradable. Tengo la mejor comunidad de Twitch, tío. ¿A qué cojones? La mejor comunidad de Twitch, tío. Literalmente. ¡Aterrice en el próximo lanzador! Hostia, sos avisante, cabrón. ¡Que no se te escape el próximo lanzador! Vamos, no te caigas. En el centro. Eso es, que por lo menos pillemos el eco azul. Ya la has de framear un poco igual, la verdad. Tengo que esperar. Somos un poco cabrones, sí. Pero es que eso también tiene su encanto, tío. Es que si no fuera por eso, tío. ¿No llego? Uf, pensé que no llegaba tú. Bueno, pasa nada. Son esferas. Son esferas. Si no quieren verme acá, yo puedo entenderlo. Pero por favor, sí, diles que no falten al respeto. ¿Quién habría dicho que viviría para ver cómo me rescatan un chico y su comadreja? Voy a dar a Gol y a Mai a su merecido por pasar este bochorno. Y después veremos si cocinamos un estofado de comadreja. Lo de Cucuoro, tío. Lo de Cucuoro. Es que te juro que... Que no me da la vida para entenderlo, te lo juro. Voy a subir por ahí, tío. Pero... Pero me explicas qué ha pasado aquí, vos, cojones. Esto es para la puta mosca de mierda, tío. Esto es lo de antes, ¿no? Esto es el principio, ok. Marina sabe seleno. El punto above, tío. Vamos a ir por el camino que nos sugiere el juego, que es este. Y ya está, tío. No llego. ¿Con serio? Cabrón. Tío, que no veo, colega. Que no veo. Ahora, coño. Estoy haciendo trampa. ¡Joder! Eso no ha sido a propósito, eh. No ha sido a propósito, os lo juro por mi vida. Uy, que se cae. Que se cae el bobo este. Esto, a ver esto. Por ahí ya hemos pasado. Tengo que volver por aquí, en serio. Resurrection. Eso fue por Matrix, tío. Te hizo gracia. Sí, pero fue por Matrix. Eso fue el día de Cyberpunk hasta las 4 de la mañana, sí. Estuve 6 horas de directo. Que no es mucho. Comparado con otros, pero... Tronco, ¿puedes apuntar, por favor? Voy a salir a Corea. A Corea vas a salir ahora. Ojo, Marina. Ojo, Galdón tiene el Prime ready. ¿Puedo, por favor, dejar de caerme? A correr. Coreano. Vas, Coreano, pero bueno. Hay rebeldes hoy, eh. Me cago en Dios. Coño, me ha costado. Que quise hacer saltitos aquí, tío. Los olor de huevos. ¡No! Te caigas, subnormal. Igual era hasta la zona que recordaba yo con... Con poco aprecio. Es posible. Y soy rebelde. ¡No! Me jodas, tío. Tío, vaya a hacer nada lo de... Que he pisado dos ahí a la vez. Joder, ahora otra vez. Venga. ¿Qué tienes previsto en la nueva? No sé. No sé. Esto es lo que va viniendo. Los escritores son como son. Oye, tío. ¿Cómo que no ha llegado, cabrón? ¿Me estás contando? Se me fue todo, eh. Mañana me voy al Tiger del centro. ¿Qué vas a comprar? Vale, paso. Comprame algo. Necesito el amarillo, ese seguro. Va, ya la he molido. ¡Ay! Casi. Casi la salvo, eh. Vente, Nauri. Qué bonito. Invitándose. No, pero tío. ¿Cómo no te agarras? Desgraciado ya, que eres un puto desgraciado. De verdad. Cojones, lo que ha costado, eh. Buenas tardes, tienes faenas. Madre mía. Montones de lurkers. Viene una raid de 800 personas, pero no habla nadie. Montones de lurkers. ¿Se abre la puerta o qué pasa? ¿Qué vas a hacer por la tarde tú, Manolo? Mañana. ¿Eh? Cristillo. Vale. Y este es el tercero. Venga, coño. ¿Por qué gritas, Elena? ¿Qué te pasa? Es que el bombón, por bombonas. Por fin venís a rescatarme. ¿Sabéis cuánto tiempo llevo aquí? ¿Sabéis cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo os llamáis? Soy Daxter. Soy Daxter. Él es Jack. Viene conmigo. Buen trabajo, Daxter. Eres todo un héroe. Tenéis que evitar que Gol active el robot. Os ayudaré a abrir el escudo con mi poder de eco. Vale. Le he bajado un poquito más el volumen, pero se lo vuelvo a subir otra vez. ¿Qué vamos a esas plataformas? Ya está la nariz, Seguillo. A la nariz, Seguillo. De los volúmenes ya. Oye. Está muy feo que se me tropieza ahí el personaje. Literalmente se ha tropezado. Él solito. Está por aquí, ¿no? No. ¿Pero qué hace, coño? Salta bien, hostia. Puto Jack, tío. Vale, hicieran un remake de esto, tío. Un juego nuevo, por favor. Que me caigo. Que me caigo. Coño, qué susto. Hay que por aquí, hostia. ¿Y ahora qué? Tengo que ir para allá. Seguimos siendo 10, tío. Sí que estoy flipando. Eh. Me relaja usted. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Jack, por favor. ¿Qué? Te odio. Madre mía. Grefug, esa agresividad, tío. Por favor, eh. Esa agresividad. Suena excesivamente alto cuando pillo las baterías, eso. O sea, os dejo sordos. Porque podemos hacer lo de siempre, ¿no? Poder bajar el audio de escritorio. Y bajar el del juego en general. O sea, subir el del juego. Es que llega hasta el amarillo. El sonido, tío. Hasta la rayita amarilla. Buen trabajo, muchachos. Ahora sí que sois unos héroes. Combinaré mi poder de eco verde con los de los otros tres sabios. Y juntos abriremos el escudo que rodea al robot precursor. Sí, sí. Parece un buen comienzo. ¿Y qué vais a hacer con el robot después de haber abierto el escudo? Nada, Daxter. Nosotros tenemos que mantener el escudo abierto. Tendréis que averiguar la forma de destruir al robot. Oh, genial. Me toca ayudar al tipo que me convirtió en una bola de pelo. No falla. A destruir a la única persona que puede devolverme mi forma. Primero salvad el mundo. Luego trataremos de convencer a Gol para que ayude a Daxter. Mi familia a casa me voy a dar a fricar un rato. Ok, Juaca, tío. Muchas gracias por pasarte. Has llegado demasiado tarde, Samos. Cuando posea infinito eco oscuro, tendréis la llave de la creación. Es una locura. Al liberar todo ese eco oscuro, destruiréis absolutamente todo. Fijaos en lo que os ha hecho a vosotros. Nos ha dado una belleza que tu intelecto no llega a comprar. Me ha sido las tetas. ¿Te imaginas? ¿Meñeza? ¿Os habéis mirado al espejo últimamente? Espera a que abramos los siluos, Chiquitín. Añorarás el aspecto que tienes ahora. Y pensar que habéis llegado hasta aquí buscando mi ayuda. ¡Tantas! ¡Disfrutad de la remodelación del mundo en primera cena! Jack, sube en el ascensor y detenga a ese robot. Vamos para allá. Pelea final. Ahora sí que sí. Pelea final. Es enorme el ascensor, ¿eh? Tarda un rato en dar la vuelta. Oye, ¿por qué baja otra vez esto? ¿Se ha pulsado solo, tío? ¿O es porque he pasado por encima? Lo he pulsado al pasar por encima, tío. Es acojonante. Acojonante. A por el robotito. ¿Cómo era esto? Madre mía, los grititos. Es Luis, grititos de oro. Luis, grititos de oro. ¿Cómo era esto? No llegó. Sí, llegó, sí. Sois horribles y lo digo yo. El Dark Souls de las plataformas. No pensáis rendiros, ¿verdad? El eco oscuro pronto será nuestro. Acabad con ellos. El eco oscuro pronto será nuestro. No. Yo creo que no paráis de hablar. No paráis de hablar, cabrón. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Acabad con ellos de una vez. Y me tira el hijo de puta. Y me tira el cerdo. Mala suerte, tío. Vale, venga. Empezar otra vez. El eco ya no os protegerá. Vamos a ver si tú puedes. Tope chulo, tío. No ha pasado de 70 grados al final. Está ahí en 70 grados y medio. No pensáis rendiros. Voy a suponer que esto es normal. No lo sé. Ya veremos mañana. Ya veremos esta noche también. A ver qué tal. Si se porta el PC. Hola, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorita? ¿Qué tal van las clases? Bueno, ayer no tuviste clase, lógicamente. Está ya por culpa de Jägger. ¿Qué ha hecho Jägger? ¿Qué ha pasado? No debería estar tan cerca del centro. O sea, del borde. ¿Qué me ha hecho, tío? Acabad con ellos de una vez. Oye, tronco, ¿es serio? Yo a cinco minutos he quedado ahí y yo... No sé cómo será. Es Jägger. Harta de hacer deberes de griego. Pero piénsalo. En griego estás sentada con tu crash. Entonces... No está mal. Va a costar esto más que un boss de Dark Souls, tío. Literal. Ya no es tu crash. ¿Qué pasó? O sea, sí se burló de un amigo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, joder? ¿Cómo cambia la cosa, eh? De repente. Me estaba empezando a traer un chico. Ojo, ¿eh? ¿Otro? La juventud. Cambia de crash. Más que de calcetín. Sería también invitándose. Hombre. Es decir, supongo lo haría con malicia, pues si no... No veo que te molestara, pero... Pero se puede hacer de manera... En plan guay, ¿sabes? En plan de buen rollo. Supongo que no sería así, pero... Acabad con ellos. Pero vaya. El eco oscuro pronto será nuestro. Liquidadlos. Bien hecho, Santiago. Quietos, beijitos. Acabad con ellos de una vez. Déjame los chiquillos que me den. Sin piedad. Nada, si se rie tu amigo y lo hace en plan mal... Ya esa persona no creo que te puedo fiar mucho, ¿no? Nada, no sé qué coño tengo que mirar. O sea, está yo, Grefu. Creo. Acabad con ellos de una vez. Esta está hecha, está hecha, está hecha. Quietos, beijitos. ¡Aaah! Quietos, beijitos. Acabad con ellos de una vez. ¡Aaah! ¡No, me jodas! ¡Me jodas, tío! ¡Oh! ¡Qué rabia, coño! Diré algo realmente sentido en tu funeral. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo hago para transformarme de nuevo? Sí, es que lo he visto hasta yo, Marina. O sea... Lo he visto hasta yo. ¡Aaah! Bien hecho, Santiago. Por eso que si se burla de la gente en plan mal, ya sea tu amigo o sea otra persona, malo. Malo. Me caigo justo al frente, te imagino. No pensáis rendiros, ¿verdad? Pues no, la verdad que no. No pensamos rendirnos. Rendirnos. Acabad con ellos. Quietos, beijitos. Acabad con ellos. El eco oscuro pronto será nuestro. Ya he hecho la animación, pero no ha salido el disparo. Quietos, beijitos. Acabad con ellos de una vez. No voy a decir que sea un plátano más complicado este juego, pero tenía su cosilla, ¿eh? Han hablado en huevos, ¿eh? Sí, han hablado, sí. Quietos, beijitos. Acabad con ellos de una vez. Acabad con ellos de una vez. Quietos, beijitos. Coño, por fin. Por fin pasamos de fase, coño. Realmente la última pelea del juego, coño. Tengo espacio ya, cabrón. ¿Qué puedo hacer? Hostias, cuidado. Wow. Cerdo. Qué cerdo, tú. Quietos, beijitos. Qué cerdo. Qué baiteada me ha hecho. Qué baiteada me ha hecho, tío. Guapa. Qué baiteada me ha pegado, tío. Qué puta baiteada me ha pegado el desgraciado. Está la polla, está la polla ya. ¿Qué hace, coño, Jack? Es Scheller, claro que es Scheller. ¿Qué joder? Lo que me sorprende es que tú lo conozcas. ¿Qué? ¿Otra vez ellos? Obviamente Scheller. El mejor personaje que se ha escrito en el mundo de la historia. Mil veces, hostia. Me caes un poco mejor, Inés. ¿Ves? No es que me cayera mal, pero me cae mejor todo. Yo en la camiseta ahora mismo, joder. Es así casualidad, ¿ves? Hay más, ¿eh? Si le das al de Shad, también te va a gustar. Puede salir eco amarillo, por favor. Acabad con ellos. Acabad con ellos de una vez. Sin piedad. Aún no sé qué tengo que mirar, Grefus. Estás más perdido. Que me cago en Dios, ¿eh? Estás más perdido que un tío que está muy perdido. De verdad, ¿eh? Compañero. Háztelo mirar. Acabad con ellos de una vez. Vale. Qué patético. Me dan, tío. Quietos, chupitos. Acabad con ellos de una vez. Vale, perfecto. Quietecitos, chupito. Dale la cena y Santi con intentando la cena contigo. Mentira, es mentira. Eso es mentira. De todas formas, Rubén, por favor. Quien es el muy joven. Demasiado joven. Ya os tengo. Quietos vitos. Vaya baitada se mete el cabrón, ¿eh? Vaya baitada se mete el cabrón, ¿eh? Vaya baitada se mete el cabrón, ¿eh? Fuego. Liquidadlos. Me cae el botón. Joder, tío. No me aguanta, tú. Cuántos golpes hay que darle, tío. Ya os tengo. Liquidadlos. Ah, pues se murió. He hecho cena un maquetán. Es muy joven para cenar. A ver. Él lo dice en ese plan. Si lo pides por la aplicación, te deja elegir la bebida, Inés. No dejéis que lo cojan. Santo eco. Eso me podría devolver mi aspecto. Y también detener al... Ya tengo el quietecitos. Vaya. Sería el ojete. Solvar el mundo. Veamos. Vale, muy bien. Sabremos el mundo. Pero rapidito, antes de que cambie de idea, ¿eh? Eres un cochino, Rubén. Eres un cochino. Lo sabemos todos. No vamos a aceptarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? What? What am I supposed to do? Ah, vale, coño. El eco blanco este. Me ha asustado, tío. Llamé a un Kame. El Kamehameha. A tope. Has pronunciado las palabras. Se ha vuelto un radiante. Tremenda cinemática, chaval. Se ponen a bailar, ¿sabes? Salvan el mundo y se ponen a bailar. Bien, parece que he sido demasiado duro con vosotros. Sí que tenéis madera de héroes. Pero, Daxter, ahora no podemos cambiarte. No te preocupes por mí, nena. Ya sabes que las grandes esencias vienen en frascos pequeños. Jack, tienes un don increíble para canalizar el eco. Samos, no te habías equivocado sobre él. Después de todo. Y quiera. Sin tu ayuda e ingenio, nada de esto habría sido posible. Tal vez tengamos entre nosotros a otro sabio, ahora que Gol y Maya no están. Sí, Gol y Maya. Es probable que el eco oscuro los haya destruido. Destruido, es probable. Va, ¿qué más da? Que vengan y los derrotaremos de nuevo. ¿Verdad, Jack? Eh, Jack. ¡Guau! Un poco de hielo para este. Deja que se den el besito, hombre. Por favor. O sea, hasta aquí llegan Daxter, gente. Hasta aquí llegan Daxter. Corta rollo, pero tremendo. Increíble. Increíble. Creo que fue increíble ese mensaje, ¿eh? Ese último que has puesto. El X de no, el de antes. Bastante guay. Tío, esto de que no te dejen saltar los créditos, lo entiendo, pero joder. rollo, tío. Menos mal que no son los créditos de ahora. Hay 800.000 nombres. Ah, coño. ¡Oh, se acelera! ¡Acelera! Me voy a tener que hacer el bot personal de Santí, Connie. ¡Santo eco! ¿Qué será eso? ¡Guau! Es una antigua puerta precursor. Parece que solo se abre llenando los tiene agujeros de baterías. Va a ser que no. Va a ser que no, Daxter, compañero. La postcréditos. ¿Qué pasaba aquí? No me acuerdo. Yo lo hice ya, pero no me acuerdo. O sea, no voy a pillar 100 baterías, que me faltan 18 todavía. Ni de coña. No lo sé, lo pongo en YouTube ahora. Lo pongo en YouTube ahora. Yo ya me hice el platino en este juego. No voy a volver a... No voy a volver a hacerlo, tío. A no ser que me dé por ahí el venazo. Pero eso lo haré en la intimidad. Ahora pongo el vídeo. Creo que es una gilipollez, eh. Bien hecho. Pensé que estaba al lado. Literalmente pensé que estaba al lado, tú. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué me traen aquí? Y así murió nuestro, ya ves, eh. Un 10. No, pero en serio. No puedo salir de aquí, o como es, tío. ¿Y el ascenso se ha parado? He buggeado la fase al caerme. Ya veo, tío. A ver si vuelve a desbuggearse. O sea, pero es que no sé qué hay que hacer. Porque tú activas esto. ¿Activas esto y qué? ¿Y qué? Te devuelve a la arena. A la arena de combate. Ah, coño, que está aquí el ascenso. Vale, no he dicho nada. You stick me all your life. Pues eso, la idea es que consiguéis las 100 baterías. No sé qué, abréis la puerta. Es una hillbally, pero... No recuerdo el que era ahora mismo. ¿Que tengo que volver desde aquí? Va a ser que no, hermano. Pero el... ¿Juego terminado? Espera, te voy a mirar una cosa muy rápido. Coño, la música de... La música cyberpunk que se me abre aquí. Jack and Daxter Gate. Ending door. Lo voy a ver sin sonido para que no escuchéis nada. Es el secret ending. Ah, bueno, va a ser pegas, gilipolleto. Coño, normal que no me acordara. Normal que no me acordara, tío. Menuda gilipolleto, eh. El final, tío. Vale, pero... Quiero decir, faltan cosas por ver, ¿no? El final, normal. Pues estoy yo loco. Vale, lo pongo aquí. Esperamos. Dame un segundito. Que cierro el juego. Oye, pero bueno. Mira eso. Qué nivel, chaval. Vale. Porque pierdo la imagen cada vez que... Cada vez que hago algo en el este, pierdo la imagen, tío. Se fue la familia. Bienvenido de vuelta a Juegatón. Hemos terminado el juego y vamos a ver el final, el final secreto que se obtiene con las 100 baterías. Que no iba a hacer yo ahora, evidentemente. Faltan 18, así que no. No, va a ser que no. Lo pongo en YouTube y pa'lante. Eh... Tup, 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 tup. Está aquí. Bueno. Un segundito. ¿Qué tal con la familia, tío? ¿Cómo ha ido? ¿Es F6? No, F5. Suena a gilipollez. Tú sabes. ¡Oh, vaya, chaval! ¿Qué podría ser eso? ¡Guau! Es una puerta preciosa preciosa. Parece que se abrirá solo si nos llenamos todos los 100 botones con células de poder. Eh... Somos heredos. ¿Recuerdas? Tenemos... ...100 células de poder. ¡Ahora! ¿Qué es eso? Es tan... Se marcan un Pulp Fiction aquí por la cara Eso es un puto Pulp Fiction Ya está Ya está, eso es todo